Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en este vídeo vamos a seguir aprendiendo a configurar y personalizar nuestro canal de YouTube. El vídeo de hoy es muy importante, ya que aprenderemos a poner enlaces de nuestras redes sociales en nuestro canal, o sea, iconos de nuestras redes sociales en el banner de nuestro canal de YouTube. YouTube, así se dice. A veces le digo YouTube. Bueno, cada quien le dice como se le canta, ¿no? Bueno, esto es muy bueno de hacerlo para que las personas nos descubran y nos sigan, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en donde sea. También podemos poner el enlace de nuestra página web, en el caso de que la tengamos, obviamente. Pero bueno, comencemos. Estamos en YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil, y luego en tu canal. Como pueden ver, yo todavía no puse ninguna red social en mi banner, así que también lo voy a hacer ahora, solo a modo de ejemplo, ya que no le doy mucha importancia a mis otras redes. Por ejemplo, a Facebook y a Instagram solo los utilizo para chatear. A Twitter ni siquiera entro, hace un año, será la última vez que entré, así que supongo que mi cuenta ya debe estar suspendida. Bueno, ahora lo vamos a averiguar. Y como les decía, a mí solo me importa YouTube, así que por favor, suscríbanse. Ok, obviamente debemos tener un banner. Si todavía no sabes cómo poner un banner, aquí te dejo un vídeo para que lo veas y aprendas a poner un banner en tu canal. Bueno, hacemos clic en el botón personalizar canal. Aquí podemos ver las reproducciones de nuestro canal, el número de suscriptores y otras cosas. Pero lo que a nosotros nos importa es ir a la descripción, a la parte en donde está la descripción de nuestro canal. Damos clic en más información. O también puede que les aparezca acerca de, como les dije en un vídeo anterior, eso depende del idioma. Si tenés español latinoamérica o español español español. Bueno, en mi caso me sale más información. Le damos clic aquí. Como podemos ver, aquí está la descripción de nuestro canal. Bajamos hasta llegar a enlaces. Aquí. Desde aquí podremos agregar los enlaces para que después se muestren en forma de íconos en el banner. Damos clic. Solo podemos poner un máximo de 5 enlaces personalizados. En mi caso, solo voy a poner dos. Twitter e Instagram. Solo para la demostración. Recuerden que ustedes pueden poner las redes sociales o sitios web que quieran. Ah, lo había olvidado. Para Facebook deben tener una página de dicha red social. Bueno, clic en añadir. Aquí debemos escribir el título del enlace. Por ejemplo, mi Twitter, mi Instagram. Sígueme en Twitter, sígueme en Instagram. Y el título no debe superar los 30 caracteres. Yo voy a empezar por Twitter. Voy a escribir mi Twitter. Aquí ya lo tengo. Bueno, a mí ya me apareció aquí porque estuve haciendo una prueba antes de hacer el video. No me estoy mandando así por así para hacer el video. No. Ya tenemos el título. Ahora debemos colocar aquí la URL. Pero primero debemos copiarla para luego poder pegarla aquí. Para ello abrimos una nueva pestaña del navegador. Vamos a acceder a nuestro Twitter. Mientras tanto, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Y no se pierdan estos videos. Van a aprender muchas cosas sobre YouTube. Se los garantizo. Bueno, sigamos. Entramos en nuestro perfil. Creo que así se llama. A ver... Sí, perfil. Se llama perfil. Como pueden ver, yo no lo uso. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la barra de direcciones del navegador. Aquí. Seleccionamos la URL. Click derecho. Copiar. Volvemos a YouTube. Nos situamos aquí. Click derecho. Pegar. Ahora ponemos otra red social. Damos click en añadir. Yo lo voy a hacer con Instagram. Voy a escribir mi Instagram. Que de seguro ya me va a aparecer aquí. A ver... Sí, ahí está. Mi Instagram. Ahora debemos colocar aquí la URL. Hacemos lo mismo que en el paso anterior. Abrimos una nueva pestaña del navegador. Entramos en nuestro Instagram. Accedemos a nuestro perfil. Nos vamos a la barra de direcciones. Seleccionamos y copiamos la URL. Volvemos a YouTube. Nos situamos aquí. Click derecho. Pegar. Si queremos añadir más, pues lo hacemos. Yo ya les dije que solo lo iba a hacer con estas dos. Para la demostración. Y si queremos eliminar una, simplemente pulsamos aquí. No se vayan todavía, porque debemos comprobar si los enlaces se agregaron de forma correcta. Damos click en listo. Subimos. Y aquí en ver cómo. Vamos a elegir suscriptor recurrente. Vamos a comprobar. Ya se muestran nuestras redes sociales. Tanto aquí, como en el banner. Aquí están. Damos click en una de ellas. Y ahí está. No olviden suscribirse, activar la campanita, like y compartir. Si les gustó el video, háganmelo saber en los comentarios. Y si no les gustó, también. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.